Bien, señoras y señores, en YouTube, Radio TV Melgar, periodistas al servicio de usted, y ustedes dirán, ¿Quién es el señor que están mirando ustedes en la pantallita de sus celulares y su televisor? Bien, esta es una entrevista grabada que luego ya ustedes van a estar sacando sus propias conclusiones, porque hay una diferencia, y para que no haya equivocaciones, el señor que ustedes tienen al frente, también él es un conocedor de leyes, también es abogado, y estamos en el distrito de Mochumí. Mochumí, ¿cuál es la diferencia, le decía yo en la previa, de un juzgado de primera novenación no letrado, y los famosos letrados? Esto aclarando para sus vecinos, y para quienes vayan a ver este informe, porque a veces hay dudas, y la ley es igual y la misma en todo nuestro amado Perú. Nombre y apellido completos para empezar. Buenas tardes, amigo periodista, mi nombre es Bartolomé Santísio Manzuclope, identificado con el IDI 7616284, soy abogado de profesión, y tengo el cargo de juez de paz de primera nominación del distrito de Mochumí. Con respecto a su pregunta, que me dice, ¿qué diferencia hay entre el jugado de paletrado y no letrado? La diferencia entre el jugado de paz y no letrado son otras instancias superiores, que resuelven ya a través de unas sentencias, sentencias que en grado de apelación. No, nosotros nomás acá los jueces de paz, los jueces de paz nomás somos ente conciliadores, nada más, que nos faculta la ley, para poder conciliar, nada más. Y para que pueda ya resolver en temas ya, este, temas es otro, ya, este, en temas legales, a través de, nosotros también, este, para aclarar. Sobre el proceso de alimentos, nosotros vemos, también emitimos sentencias, la ley 29.82.4 nos faculta, para poder, este, emitir sentencias en, en el, este, proceso de alimentos. Y también en faltas, también. Las faltas, se califica cuando la lesión es menos de 10, ¿no?, se consideran faltas. Que la señora va a denunciar, y acuerda la gravedad de la lesión, a través del médico legista, se determina, si la lesión ha superado, más de 10, para que se considere ya delito. Y si la lesión es de menos de 10, se considera faltas. Y las faltas, nosotros también resolvemos. Digamos que ustedes tengan un, un documento, una constancia, que respaldaría luego, en un proceso judicial, a nivel de fiscalía. No. Porque finalmente, ustedes llegan a resolver, pero, ¿es un documento de respaldo para una instancia superior? Sí, somos, la ley, nos faculta, la ley 29.82.4, como te vuelvo a repetir, nos faculta, para nosotros poder resolver. Y en los temas, como te repito, de, de, este, también, este, nosotros podemos hacer medidas de protección, ¿no?, contra faltas, ¿no? Entonces, este, sí nos faculta. Pero, este, en otros, en otros temas. O sea, el caso terminaría aquí. Sí, ya no pasaría un poder, al Poder Judicial. No, ¿en qué? En el caso que me está ahorita usted mencionando. De alimentos. Explicando ahorita, por ejemplo, por lesiones, faltas, ¿no? No, sí, este, se soluciona. El señor puede, ya, este, se le va, de acuerdo a las faltas, vamos a suponer, se termina el médico legista, dos por ocho, dos por cinco, ¿no? Es que no pase de diez. Entonces, nosotros sancionamos, a través de, fijamos una reparación civil a través de una sentencia. Se fija la reparación civil, el monto, y se fija también, este, si el señor, este, que ha sido lesionado, si trabaja en una empresa, o no trabaja en una empresa, es jornalero, ¿no? De acuerdo a eso, también, los días laborales que no percibe el señor, que no trabaja, entonces, también, este, el señor, el, 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 el lesionado, ¿no? También, este, se le, el, 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 el causante de la lesión, que ha sido, el, el, le tiene que indemnizar al agraviado. ¿Y qué pasa si no cumple el agresor con el agraviado? Si la, si, si vamos a suponer que el señor no sea persona, ¿no? Entonces, pasa a otra instancia ya, otra instancia superior, para que pueda resolver, y estos tipos de factos. Si no cumple con esa reparación civil. Si no, si no cumple. Nosotros lo pasamos a otra instancia de oficio, también se pasa a otra instancia superior, y la otra instancia ya resuelve, de acuerdo a sus atribuciones, que tiene para poder resolver estos tipos de adefactos. Y finalmente, para finalizar casi ya estos cinco minutos, entre letrado y no letrado, para que quede clarísimo. Ya. ¿Cuál es esa diferencia? Diferencia de los no letrados. Los otros, los letrados entran por convocatoria, ya. Convocatoria, que convoca el Poder Judicial, ¿no? Pero, y nosotros, no letrados, este, entramos por voto popular, voto popular del ciudadano. ¿Y cuántos años, o qué tiempo dura el cargo? Son cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. ¿Y usted está recién empezando? No, yo he estado primeramente en el juzgado de año, he estado catorce meses en el juzgado de segunda, y aquí en abril ya cumplo un año en el juzgado, asumiendo ya el cargo de juez de primera ya. Un año, ¿le faltan tres años en todo caso? No, ya estamos para convocar ya las elecciones. Ay, ay, ay. Ya, ya van a convocar elecciones. ¿Quién convocó elecciones en la municipalidad? Correcto, puede pasar de un segundo a un primero, me dice usted, ¿no? Y ahí se suma el tiempo para que cumplan los cuatro años en... No, de acuerdo, vamos a suponer, yo, yo, este, me designa como juez de paz, porque estuve en el segundo, ¿no? Yo fui suscitario, yo, este, quedé en segundo lugar, cuando, este, cuando estaba en el juzgado de segunda, y al fallecer el señor, el juez, el señor Nicolás Chapoñán, asumo yo, resucitario, asume, ya, yo asumo el jugador de segunda. Usted está completando el tiempo. Ya, y en esta vez, pues, el señor, el señor doctor Carlos Valdera Castillo, este, renuncia al cargo después de paz de primera, por temas personales, renuncia. Entonces, yo soy llamado a, a este, a, a, este, a asumir el cargo del jugador de primera nominación. Bueno, pero queda clarísimo de que cualquiera de sus vecinos que tenga, digamos, o que quiera servir, digamos, solidariamente, ¿verdad? Y también a la vez agradecer a sus vecinos, cuatro años dura el cargo de un juez de primera nominación no letrado, ¿no? Cuatro años. Cuatro años. En este caso, por ejemplo, usted está completando, como dice, el tiempo del señor que en paz descanse. Estuvo anteriormente. No, no, es cuando yo estoy, estoy explicando cuando yo he estado en el jugado de segunda. Ah, ya. Pero ahorita estoy en el jugado de primera nominación por renuncia de los temas personales del doctor, este, Carlos Valdera Castillo. Bien, finalmente la invitación para sus vecinos de Mochumí, y no sin antes dejar de invitar a los seguidores en YouTube. Ya saben, suscríbanse, comparten, y ha quedado clarísimo lo que le ha dicho el señor en esa diferencia entre no letrado y letrado y cuánto tiempo dura. La invitación para sus vecinos de Mochumí, mi estimado, finalmente. Para, este, para mi vecino de Mochumí, no, yo soy una persona, este, como juez de paz, en resolver cualquiera, cualquiera de los problemas que tengan dentro de la población, ¿no? Estoy a su servicio de ellos. Entendemos, tengo unos horarios, que también se debe respetar los horarios, en los horarios de lunes a viernes, de 9 a 1 y de 3 de la tarde a 6. Estamos, me pongo al servicio de la comunidad, tanto del pueblo de Mochumí, con sus anexos y sus caserías.